El presidente de la república, Hugo Chávez, firmó convenios con sus homólogas de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y con Brasil, Dilma Roussel, previo a la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Fernando Girón amplía la noticia. El mandatario nacional informó que se tratan de 11 convenios en materia de vivienda, agricultura, ciencia y tecnología, energía y petróleo, aérea y banca pública. Lo hemos conversado, tanto con Cristina como con Dilma. Se trata un poco de reactivar una idea que surgió hace varios años entre Lula, Néstor, que en paz descanse, y este humilde servidor. El Eje, Caracas, Brasilia, Buenos Aires, para seguir trabajando los temas sociales, los temas económicos. Una reunión muy productiva, intensa, muy emotiva además, ¿no? Y luego, bueno, con Dilma, digamos que para cerrar el día con broche de oro. Es un buen abre boca. La presidenta argentina destacó la importancia de la creación de un organismo como la CELAC, que vele por los intereses de las naciones latinoamericanas y caribeñas. aseguró que continuarán los acuerdos entre su país y Venezuela. La importancia que para mi país tiene la firma de todos estos convenios, que no son convenios que vienen desde ahora. Ustedes saben que la relación comercial y la relación de amistad y de hermandad entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina viene desde el mismo momento que se conocieron ambos presidentes y que luego continuamos y que seguramente vamos a continuar. Por su parte, la presidenta de Brasil expresó su deseo de conocer más a fondo los objetivos del Banco del Sur. Considera clave la unión de las naciones suramericanas ante la crisis económica mundial. El presidente Hugo Chávez anunció que muy probablemente asistirá a la toma de posesión del segundo mandato de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el próximo 10 de diciembre. Fernando Girón, Noticiero Benevisión.